Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos y Nacho Ambriz destaca el cambio de actitud en sus jugadores. El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Nacho Ambriz, asegura que el cambio de actitud en sus jugadores en la jornada 2 fue clave para poder lograr la primera victoria en el torneo clausura 2022 de la Liga MX. Es así, resumirlo, el lunes hicimos muy mal partido, no hicimos nada bien, Pumas nos superó bastante, no podíamos dar la misma actuación, les pedí mucho la actitud, independientemente del rival, muy bien dirigido por Pedro Caín Sinia. Nuestra actitud era recomponernos del 1-0, el equipo demostró que tiene ganas, deseos, dijo Ambriz en conferencia. Ambriz valora el gran desempeño que mostraron Leo Fernández y Fideo Álvarez en la jornada 2, destacando la gran sed de revancha que tienen en el fútbol mexicano este 2022. Al Fideo lo conozco bastante bien, lo tuve en Necaxa, sé de su capacidad y siempre buscó gente con ganas de una revancha al igual que Leo la tiene. No se había mostrado futbolísticamente, hoy hace gol y eso es importante para él, apuntó. Para Ambriz es de suma importancia poder lograr su primera victoria en el torneo tras un gris debut ante Pumas de la UNAM, duelo que puso a pensar al estratega en su partido táctico y rápidamente hizo sus cambios. Ignacio Ambriz llega con cuentas pendientes a este torneo tras su amargo paso por el viejo continente. Para este claustro a 2022, la directiva le dio al DT los refuerzos que él pidió para poder armar un equipo competitivo. Los Diablos Rojos del Toluca se miden esta jornada 3 ante el Mazatlán FC, donde buscan sumar su segunda victoria del torneo claustro a 2022. Toluca continúa con bajas en su equipo debido a que Jorge Torres Nilo está fuera por COVID-19.